ser ordinario es tan difícil todos queremos ser especiales separados mejores que o peores que si insistimos en tener un complejo de inferioridad en lugar de un complejo de superioridad el problema de estar separados es que nos colocan la posición de ser muy pequeños y quizá por ser tan pequeños nos ponemos a la defensiva y nos mostramos reactivos en nuestra separación solo somos una pequeña abstracción de lo que habría ahí si pudiéramos darnos cuenta de nuestra realidad infinita la quietud dinámica es un estado de ser no algo que hagamos y podría ser descrita como dios mirando hacia afuera en una ocasión alguien describió este trabajo como enseñar a la gente a relajarse y dejar que el destino haga su trabajo esto es parecido a ver a alguien ahogarse y decir que tiene la sabiduría inherente para nadar de modo que no le voy a lanzar un flotador si la inteligencia inherente del sistema sabe mejor cómo curar pero a veces los pacientes necesitan ayuda para aceptar esto y la quietud y la escucha no siempre son suficientes esto indica un entendimiento incompleto de lo que es la quietud mucha gente habla de ella y muchos incluyen la palabra quietud en su enseñanza pero muy pocos parecen entender el estado del ser que es la quietud toda curación recibe en la escucha en la profundidad de esta escucha uno se cura cuando escuchamos a otro en el vacío sin darle consejo sin juzgarlo solo vacío en esa escucha se cura los chinos tienen un ideograma para escuchar que contiene cinco elementos oreja tu ojos atención indivisa y corazón me siento con todos mis mecanismos sensoriales en marcha plenamente atento a la historia que se está contando escuchando desde el corazón sin juicio esto significa que mi proceso personal no está involucrado no tengo que reaccionar no tengo que dar consejo simplemente tengo que escuchar qué dinámica tan poderosa es esta tal vez una dinámica que no hemos experimentado nunca antes podríamos hablar de tres niveles de quietud hay un nivel de quietud perfectamente válido que simplemente significa no movimiento otro que implica que hay movimiento pero el observador no está apegado a él y otro nivel aún más profundo de quietud que es simplemente la fuente de toda creación la dificultad siempre se produce cuando se confunde un nivel con otro dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios en todas las comunicaciones y relaciones es crucial que se toque con el nivel correcto el tema de que los hombres son de marte las mujeres de venus implica que si no hablamos el mismo idioma desde el mismo lugar nos perdemos mutuamente no estamos en contacto para venir desde ese lugar en nosotros que podemos denominar espiritual es necesario rendir en cierta medida las demandas y dictados del intelecto tal vez tengamos que absorber el hecho de que aunque el intelecto pueda ser una de las múltiples formas que asume el espíritu el espíritu no está sujeto al intelecto y con esto no nos nos estamos refiriendo a que intentarlo con más ahínco con más esfuerzo no es la ruta hacia la revelación del espíritu la ruta es la rendición de los constructos el mayor y más complejo de los cuales es el ego personal el ego es un constructo podría decirse que no tiene existencia inherente aparte de aquella que nosotros le adjudicamos siempre usamos la palabra espíritu en un sentido comunal causal como una unidad no separada de todas las formas que asume no nos estamos refiriendo a algo que es nuestro y está diferenciado hay un alma personal pero yo soy en mi individualidad percibida una forma que ha tomado el espíritu universal y cuando llegue el momento y el ego y el cuerpo hayan servido a su propósito perderé mi sentido de separación la pregunta que es el espíritu es enormemente complicada y sin embargo es necesario forzarse un poco para entenderla o seguiremos con nuestros juicios con respecto a nuestro propio valor relativo y el de nuestros afectos veamos esto mediante un ejemplo puedo tomar un pedazo de mármol y moldearlo con mi cincel y martillo hasta que tenga la forma de buda o puedo hundirme profundamente en la contemplación meditativa del mármol y dejar que el espíritu del buda se exprese por sí mismo la necesidad de usar el cincel no es una retirada del espíritu sino que esta acción en sí misma es una expresión del espíritu evidentemente en este ejemplo existe la suposición de que se esculpir de que he aprendido mi oficio y de que en mí hay una habilidad disponible que facilita la expresión de esa forma y me permite leer el mármol es probable que este no sea un estudio intelectual sino más bien un conocimiento profundo aparentemente este era el estado de miguel ángel al contemplar el david podemos extendernos a partir de este ejemplo sublime y decir que el espíritu puede estar igualmente presente en asuntos tan mundanos como realizar la compra semanal hacerla colada o limpiar el retrete todas las acciones pensamientos y palabras pueden venir de un nivel de atención indivisa y hacerse con plena conciencia o pueden ser mecánicos la diferencia siempre es visible en este contexto estoy equiparando espíritu con la atención indivisa hay un pequeño caldero de palabras atención espíritu presencia se interrelacionan y a veces necesitamos las tres para pintar el cuadro completamente lo importante es transmitir la idea de que si bien el espíritu penetra todas las cosas y es su causa no todas las cosas expresan espíritu los niveles tienen que ser congruentes para que esa comunicación esta sabiduría se asienta en el corazón es la articulación encarnada de los poetas decir que el corazón es muy listo por la manera en que continúa latiendo y enviando sangre a circular por el cuerpo es hacer un paralelismo no es una afirmación espiritual ambas declaraciones son valiosas y pueden coexistir objetivamente una no es mejor que la otra si eres un místico o un médico una de ellas puede ser subjetivamente mejor que la otra eso es todo has tenido alguna vez una experiencia muy profunda tal vez una experiencia casi abrumadora de que todas las cosas que están en su lugar y son tal como deberían ser un momento de eureka se podría llamar e intentaste compartir ese momento describiendo tus sentimientos a otra persona y entonces casi inmediatamente sentiste que no deberías haberlo hecho esto ocurre porque tú estás hablando en un nivel y está siendo recibido en otro solo eso una de las grandes tareas para aproximarse a la iluminación podría ser sacar el juicio fuera de la conciencia esto es o eso es y eso es todo no hay nada mejor ni peor objetivamente es así que algo sea mejor o peor para mí depende de mi experiencia de vida no digerida puede haber algún juicio absoluto puede haber algún juicio objetivo lo dudo y como esto es así tenemos la necesidad de ser inmensamente abiertos y conscientes cuando nos aproximamos al tema de la espiritualidad puesto que cualquiera de las visiones que mantenemos con fuerza son espejos de nuestra historia más que descripciones de la verdad la verdad está ahí por supuesto donde podría ir pero se revela impecablemente cuando ella misma habla más que cuando nosotros intentamos expresarla tal vez otra manera de decir esto sería afirmar que cuando estamos suficientemente aquietados y no dedicados a conceptualizar se da a conocer algo muy parecido a la verdad quizá a través del discurso la verdad y los medios de expresarla son uno seguimos volviendo a la noción de que lo que cuenta es la enseñanza y no el profesor el corolario que debe añadirse es que estamos hablando de la verdad a un nivel particular todos los niveles son válidos en el nivel en el que se forman no es válido decir que lo que es verdad a un nivel sea verdad a otro nivel en un reconocimiento de los niveles ha producido mucho fanatismo de violencia a nivel más profundo no es posible trabajar con el espíritu en una relación sujeto objeto sólo hay una expresión dinámica del espíritu este nivel no es alcanzable desde el ego o desde el intelecto no cabe duda de que la ruta que nos lleva a realizar una práctica a este nivel consiste en rendir ese ego o intelecto no en potenciar las defensas o las armas cayendo en el síndrome de lucha o huida una de las ventajas de la rendición es que cuando es verdadera cuando es más una sensación sentida que un concepto ya no es necesario que la experiencia de alguna otra persona esté equivocada basta con notar la diferencia en realidad tal vez esté hablando de hacerse mayor puede ser tan cómodo no tener que luchar tanto esto no es una propuesta para librarse del ego o del intelecto sino más bien para rendirlos de vez en cuando a dios al tao al espíritu cualquiera que sea el nombre que elijas usar el concepto de rendición no es particularmente popular evoca sobre tonos desafortunados y da mucho miedo esta es una cita del tao te chin que dice cuanto más hace por los demás más tiene cuanto más da a los demás mayor es su abundancia el tao del cielo es agudo pero no daña el sabio nunca intenta almacenar cosas el tao del sabio es trabajo sin esfuerzo lo extraño del camino espiritual es que cuanto más profundiza uno en él más ordinario parece es el ego que quiere ser especial y lo que había sido ordinario empieza a parecernos horriblemente patológico y de hecho lo es puesto que nunca fue otra cosa más que una acumulación de experiencias de vida no digeridas tenemos el hábito de mirar siempre fuera de nosotros pensando que podemos conseguir sabiduría y compasión de otra persona o de buda o de sus enseñanzas o de nuestra comunidad pero tú eres el buda tú eres el dharma tú eres la yanga sería útil examinar las palabras amor y miedo a nivel del sentimiento o emoción que representan son las dos formas de emoción que surgen del vacío todas las demás se derivan de la una o la de la otra son grandes opuestos relativos del sentimiento son relativos en el sentido de que son formas que no tienen tangibilidad inherente sino que son reacciones a estímulos a nivel del sentimiento cuando las condiciones son estas surge eso y cuando las condiciones son esas surge esto hay una relación o relatividad entre lo que está pasando los mecanismos sensorios que hemos construido es posible en la quietud observar este juego las emociones no existen a un nivel absoluto esta declaración puede ser verdadera sin embargo no es útil para mí al nivel de mi yo a mi nivel relativo aparte de como un concepto raras veces es una experiencia en algunos de nosotros nuestra reactividad emocional a las situaciones los estímulos tanto internos como externos es bastante consciente para otros hay un oscuro misterio que puede abrumarlos hasta el punto de ahogarlos en un océano de reactividad como ocurre con todos los opuestos cuando el miedo es descomunal el amor se revela menos y viceversa percibo el amor y el miedo como una unidad como si fueran la luz y la oscuridad cuando uno es más evidente el otro lo es menos cuando uno está plenamente presente el otro está fuera de la conciencia este último pensamiento es muy poderoso nada muere y estas emociones siguen siendo parte de la experiencia humana no tiene por qué haber un objeto si podemos cultivar el amor no nos estamos librando del miedo no podemos hacer eso pero en proporción con nuestra capacidad para cultivar el amor para llevar nuestra conciencia a él a su revelación reducimos nuestra conciencia y nuestro apego al miedo entonces ya no tenemos que proyectar nuestro amor en alguien o algo ahora es el fundamento desde que proyectamos todo sentimiento y la base desde la que podemos enseñar cuando venimos desde este núcleo base es como estar en lo que los atletas llaman la zona solo está presente lo que no tiene una causa particular obvia y aparente podemos dejar que el trabajo haga el trabajo el cuerpo funciona de forma óptima o en el caso de enseñar uno simplemente escucha la enseñanza tal como va saliendo tal vez podría decir la enseñanza habla y yo me limito a escucharla en ese momento dure lo que dure no hay un yo que necesite construir algo en este momento opera el mismo paradigma por todas partes en todos los aspectos de nuestra vida no solo en el campo de los sentimientos aunque quizá esta sea otra historia nosotros manifestamos sentimientos en lugar de decir que los sentimientos se manifiestan en nosotros pues creo que las formas que asumen los sentimientos son un reflejo o expresión de nuestra experiencia de vida no digerida más que algo dado somos víctimas en el sentido de que no somos conscientes de nuestro condicionamiento y nos permitimos ser en gran medida reactivos a una colección almacenada y no liberada de experiencias emocionales que ya no están ocurriendo es esta definición del sufrimiento porque eso es realmente difícil desde el punto de vista cristiano el punto de vista cristiano tiene muchas facetas como el budista ambos tienen múltiples niveles y existiendo esta sugerencia a todas las religiones no estamos seguros de que esto tenga que ser difícil no sabes que tu cuerpo es el templo donde habita el espíritu santo dice corintios santa teresa de avila dice con mucha firmeza que el primer estudio tiene que ser de nosotros mismos tal como sugiero que el amor y el miedo no tienen que proyectarse sino ser conocidos en su esencia también digo que la gnosis no tiene que ser proyectada y que se revela desde el espíritu santo que habita internamente la revelación no se produce cuando estamos ocupados cuando estamos ocupados el espacio está demasiado abarrotado de experiencias como para que haya lugar para la expansión de la conciencia el vacío es raro pero el cultivo del desapego a lo que surge en el juego mental no sirve para mantener subalimentada la danza de las formas puesto que la atención la energiza la quietud no es un hacer sino un estado de no atención a la danza estaríamos mejor tal vez si combináramos una atención más completa a nuestras emociones puesto que necesitan ser escuchadas con alimentarlas menos tratando de liberarnos de ellas mediante la cosificación analítica de algunos modelos psicoterapéuticos y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento mantendrá vuestros corazones y mentes a través de cristo jesús dice filipenses qué significa sobrepasar todo entendimiento sino estar fuera del intelecto no estar sujeto a él tal vez esta cita resuene con el nirvana está más allá de los extremos uno de los cuatro sellos tal como lo llaman que definen al budista en este caso estar más allá de los extremos significa que no está sujeto a una definición del intelecto que sobrepasa todo entendimiento si penetramos en la naturaleza de la realidad también es posible alcanzar la cesación dentro de nuestras mentes y como dice el cuarto sello dicha cesación o liberación es verdadera paz los puntos de vista cristiano y budista son muy similares en cuanto a que la revelación surge del espíritu vacío en ambos casos indefinible y toma forma en el yo relativo el yo relativo es eso en lo que dios vive pero que no es dios solo lo es a un nivel absoluto que yo no puedo entender porque de otro modo habría reducido el absoluto a un concepto a un objeto prefiero descansar en paz que en la dicha que es reactiva podríamos decir que la paz es proactiva de algún modo esta pequeña ofrenda surgió de una cita de Anthony Bloom que Jacob Nerdleman incluye en Lost Christianity Anthony dice en la oración uno es vulnerable no entusiasta y además estos rituales tienen tanta fuerza te golpean como una locomotora no debes mostrarte ni entusiasmado ni rechazando sino simplemente abierto este es el objetivo del ascetismo abrirse esto nos da que pensar en deja que el trabajo haga el trabajo y nos damos cuenta una vez más de que en realidad somos uno el resto es dogma y lloramos de alegría es la paz entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento sustrato tanto del amor como del miedo experimento que lo es pero no sé cómo activarla la paz simplemente es cuando se rinde todo lo demás y se renuncia a la lucha por entender este tema de la rendición está bellamente ilustrado en un feedback de Nicola Davis dice eso casi resume mi última semana en Francia la fuerte resistencia era allí la perplejidad y la completa confusión que llevo meses sintiendo me sentí como un animal enjaulado buena parte de la semana pasada inquieto pero muy energizado y también tenía una profunda sensación de desconfianza en mis captores a menudo miraba la colina que está detrás de donde te sientas y sentía la añoranza de correr cerro arriba hacia los bosques de la parte alta me sentía salvaje, travieso y con ganas de jugar y sentía una profunda añoranza de ser libre me resultó extremadamente difícil ir a Francia la resistencia era enorme pero algo me llevó hasta allá una semana antes del curso estuve caminando por los bosques con mis perros y de repente me detuvo la comprensión repentina de que ya no tenía nada que hacer simplemente tenía que dejar ir y eso era todo esto es lo que hacía cada mañana en el bote junto al molino simplemente pedía ayuda para tener el coraje de estar con lo que surgiera y dejar de escapar de ello el jueves algo cambió y creo que bajé a otro nivel o me encarné sentí un poco más de confianza la posibilidad de que estuviera bien estar aquí y una gran sensación de alivio después del segundo curso me sentí muy enfadado contigo me sentí desilusionado contigo y con el trabajo no sé qué me pasó en Francia pero sabía que tenía que ir allí y me siento muy contento de haber ido he sentido tanto dolor de corazón durante los últimos meses ya te dije que había palpitaciones y sentía como si un torno me aplastara el pecho lo que me había impedido correr algo que he hecho siempre esta mañana salí a hacerlo un buen rato pero era diferente mi pecho estaba libre y también sentí que no estaba corriendo porque estuviera enfadado estaba corriendo por la alegría de correr porque podía porque era libre y me sentí genial para alguien que está al final de su viaje libre del dolor y liberado en todos los sentidos liberado de todas las ataduras la fiebre no existe el dolor es apego a lo insustancial la libertad es presencia no reactividad las ataduras son experiencia de vida no digerida y la fiebre es esfuerzo intelectual no no